Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este tutorial actualizado del Jailbreak de CheckRain. Los creadores de este Jailbreak de por vida indican en su página web que es compatible desde iOS 12.3 hacia arriba. Eso quiere decir que si estás en la última versión de iOS 12 e incluso en la última versión de iOS 13, esta herramienta te va a servir siempre y cuando tu dispositivo se encuentre dentro de esta tabla de compatibilidad. Así que si lo hallaste, son muy buenas noticias para ti porque en este video lo vamos a estar realizando a través de la herramienta gratuita llamada 3Utools que hace unos días recibió una tremenda actualización que la ha convertido en la herramienta obligatoria y el todo en uno para los usuarios del Jailbreak porque incluso te permite estar instalando el Jailbreak de Uncover u Odyssey y prácticamente cualquier aplicación además de estar preparando todo lo que es el pendrive para estar instalando en él lo que es el Jailbreak de CheckRain. Esto es lo que yo te voy a mostrar a continuación y al final del video también te enseño cómo estar formateando este pendrive si es que quieres estarlo allí recuperando. Ahora, en este canal también yo les compartí un tutorial en el cual te muestro cómo realizar todo este Jailbreak también sin ningún tipo de pendrive sino que he instalado allí en el disco C directamente en Windows sin ninguna configuración en la BIOS. Es realmente sencillo y obviamente como cada tutorial es una receta y los ingredientes son los siguientes. El primero tienes que asegurarte que el puerto Lightning de tu dispositivo el conector allí en su interior se encuentre limpio, libre de óxido y si es que vas a ingresar algo para estar quitando ahí la suciedad asegúrate que sea algo plástico o de madera nunca pongas allí algo metálico y también ten presente de que hay un momento en este tutorial en el cual tienes que estar presionando los botones de tu dispositivo así que sea alguno de ellos que esté dañado tienes que estarlo arreglando tú algún amigo alguien de confianza un servicio técnico como sea pero tienes que estarlo solucionando lo siguiente es que el cable que tienes que estar utilizando no tiene que ser necesariamente original lo que sí es que obviamente tiene que estar en buen estado y de preferencia es que sea certificado eso quiere decir que sea de las siglas MFI que quiere decir que está hecho para el iPhone y si tienes un cable que es USB tipo A te va a servir sin ningún problema en este tutorial aunque si eres usuario de uno de estos mismos cables Lightning pero el otro extremo es USB tipo C también te va a estar funcionando y hay algunas personas que para aumentar la tasa de éxito al momento de realizar este jailbreak desactivan el código de bloqueo y una vez que termina todo este proceso lo vuelven a activar y si tienes algún error al momento de realizar todo este proceso recuerda también estarlos cambiando de puerto USB ahí en tu computador hasta que lo logres y recuerda que este jailbreak cada vez que el dispositivo se apague se reinicie o se descargue hay que estarlo reactivando otra vez es decir conectándolo al computador pero te voy a dejar un tutorial ahí en la descripción porque puedes revivir este jailbreak incluso sin la herramienta de CheckRain sino que con el mismísimo Uncover así que no te vayas a perder este video y habiendo entregado toda esta información ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar a esta página 3u.com y vamos a descargar este programa que es 3uTools tiene que ser una versión igual o superior a la 2.50 y si nos damos cuenta al momento de presionar este botón va a comenzar a descargar automáticamente esta herramienta que pesa aproximadamente 110 megas y una vez que finalice la vas a instalar este es el instante en el cual tienes que conectar tu dispositivo al computador y también tienes que estar conectando un pendrive así que esperamos a que termine la descarga y una vez abierto este nos va a indicar de inmediato que nuestro dispositivo iOS está en la versión de software 13.6.1 y luego tenemos que dirigirnos acá en la parte superior en este menú donde dice Flash y JB así que lo vamos a presionar y luego tenemos que bajar hasta acá a la izquierda donde está este menú y vamos a hacer clic donde dice allí en Jailbreak y luego tenemos que venir acá en la parte superior a hacer un pendrive booteable con el Jailbreak de CheckRain así que lo vamos a estar presionando y se va a desplegar al instante esta ventana en la cual nos va a decir que va a estar instalando en el pendrive CheckNix versión 1.0.6 va a ocupar 114 MB entonces acá ya va a estar detectado todo lo que es el pendrive que está conectado ahora en el computador así que ahora vamos a presionar en empezar y una vez que lo haga va a aparecer la advertencia de que toda la información que se encuentra en el pendrive se va a perder porque lo va a estar formateando así que le damos a Yes para continuar así que ahora nos armamos de paciencia y va a empezar a cargar todo lo que es esta barra de progreso así que esperamos y una vez que finalice va a aparecer este mensaje que dice felicitaciones tu unidad de jailbreak está lista simplemente tenemos que darle ahora acá a cerrar y una vez que lo hagamos este es el instante donde tenemos que estar reiniciando nuestro computador así que venimos acá al logo de Windows y presionamos acá en reiniciar en este instante tiene que estar conectado lo que es el pendrive y tu dispositivo no los quites ahí del computador así que le damos a reiniciar así que lo realizamos así que esperamos ahora a que lo haga y una vez que la pantalla se vaya a negro tenemos que ingresar a la BIOS de nuestro computador en mi caso se hace presionando la tecla escape en muchos otros se hace presionando estas teclas que estás viendo ahí en pantalla y una vez que cargue tenemos que dirigirnos al lugar donde aparece el secure boot el arranque seguro porque tenemos que estarlo desactivando en mi caso se va allí donde dice en configuración de BIOS y una vez que cargue tengo que venir acá donde dice en avanzado y acá lo puedo estar encontrando configuración de arranque seguro o el secure boot y tiene que estar como aparece acá desactivado de acuerdo yo lo tengo con el modo legacy el legado activado y de esta manera que va a estar funcionando y el siguiente cambio que tengo que estar haciendo ahí en la BIOS es dirigirnos donde aparece el menú de arranque también conocido en inglés con la palabra boot o el boot sequence la secuencia de boteo así que lo voy a estar presionando y le voy a estar diciendo que busque el sistema operativo en el pendrive y en este caso te va a funcionar tanto con el UEFI con el legacy da lo mismo de hecho vamos a estar probando acá con el UEFI le hacemos clic y en este instante aparece ese mensaje arriba ya en la pantalla y simplemente tenemos que esperar a que estas letras blancas terminen de cargar van a ir apareciendo a una velocidad y ahí lo tenemos ya de inmediato la herramienta de Check Rain si se dan cuenta aparece efectivamente en la versión 0.10.2 también ha reconocido que nuestro dispositivo se encuentra en iOS 13.6.1 y a continuación si se dan cuenta el botón de Start no lo puedo estar yo seleccionando con el teclado así que hacemos Enter ahí donde aparece en opciones y tenemos que estar marcando dos en particular la que dice Verboost Boot presionas Enter y también la primera esta es la que va a habilitar el botón de Start porque permite realizar el jailbreak en cualquier versión de iOS así que le damos ahí en Enter y bajamos con el teclado hasta donde dice En Back y ya se habilitó el botón de Start así que lo vamos a presionar nuevamente y aparece este mensaje de advertencia que nos dice que el dispositivo no ha sido probado a esta versión de iOS no te preocupes dale nada más ahí donde dice en OK y obviamente al tenerlo conectado si te aparece este mensaje de Confiar dale a Confiar allí en el computador pones el código para que se comunique de manera perfecta con el computador así que presionamos allí en OK y al aparecer esta pantalla ahora al instante que yo le de allí en Next la pantalla se va a ir a negro esto significa de que ha puesto el dispositivo en modo de recuperación así que tenemos que esperar a que este proceso allí finalice y cuando lo haga va a aparecer la siguiente imagen acá en el dispositivo significa que va todo bien hasta ese momento y es acá donde todos los botones de tu dispositivo tienen que estar buenos así que vamos a presionar ahora donde dice allí en Start bueno me está dando las instrucciones de acuerdo al dispositivo que tú tengas es lo que va a aparecer allí así que le doy allí a Start este se hace con el botón de Power y los dos allí al mismo tiempo y cuando termine los 4 segundos voy a soltarlo sin soltar lo que es el botón de Volumen y va a llegar un instante donde acaba de aparecer que el teléfono ha entrado en modo DFU ahí está entonces cuando aparece eso puedo soltar todos los botones y ahora hay que esperar a que la magia allí esté ocurriendo y una vez que lo haga va a aparecer el mensaje allí de Booring que está encendiendo el dispositivo y este es el Verboost Boot estas son las letras blancas que marcamos esto significa que está encendiendo iOS si estas letras se están moviendo todo el rato significa que el proceso está avanzando de manera correcta aparece nuevamente el logo de Apple y luego el mensaje nos dice acá All Done de que ya ha terminado así que le damos allí en el botón de Done y podemos ingresar ahora a nuestro dispositivo y ahí va a estar el logo de CheckRank y ahora lo importante es estar conectado a Internet así que vamos a estar abriendo todo lo que es este icono y al presionarlo va a estar cargando y ahí nos da la opción de estar instalando la tienda de Twix Cydia así que le vamos a dar allí a instalar aparece ese mensaje lo volvemos a presionar y nos dice en este instante que está descargando toda la base de este sistema y luego dice que está descargando Cydia y luego tenemos que esperar simplemente porque este proceso obviamente va a depender de tu conexión a Internet y ahora lo está instalando lo que es este gestor de paquetes se está instalando Cydia y una vez que termine si te das cuenta se minimizó solo y aparece ya Cydia la tienda de Twix acá en lo que es en la pantalla de inicio y estando conectados a Internet la vamos a abrir y en este instante tenemos que esperar a que todas las repos que aparecen acá terminen de cargar así que una vez que lo haga aparece ese mensaje y nos dice que hay actualizaciones críticas obviamente presiona donde dice allí en actualizar todo van a aparecer todos esos paquetes no te preocupes vamos a presionar arriba donde dice en seguir poniendo en cola venimos acá al buscador vamos a estar buscando un tweak para estar instalando la vieja confiable cilinder que añade transiciones en lo que es en tu pantalla de inicio así que le damos luego ahí arriba donde dice en instalar y luego presionamos el botón de confiar y lo que va a hacer en este instante es la descarga de cada uno de estos paquetes críticos que se tenían que estar actualizando y una vez que finalice van a empezar a aparecer estas otras letras blancas y grises que se mueven a una velocidad muy rápida eso quiere decir que está instalando todo lo que descargamos y luego aparece este botón de reiniciar Springboard lo vamos a tocar y esto quiere decir un reinicio rápido el teléfono va a dar la impresión de que se apaga y se enciende aparece esa animación si te das cuenta es muy veloz ponemos nuestra huella o código y luego si te das cuenta las transiciones ya están funcionando los efectos y todo está allí en perfecto estado con nuestro Yelbre y ahora para salirnos de esta pantalla simplemente tenemos que venir acá con el teclado e elegir el botón allí de Quit así que lo vamos a presionar y se despliega todo ese mensaje y vamos a estar escribiendo la palabra Reboot que quiere reiniciar así que le damos allí a Enter y la pantalla luego se va a apagar en este instante tú desconectas el pendrive del computador y esperas a que esté cargando de manera habitual todo lo que es Windows bueno a mí me parece esa pantalla porque tengo también Linux instalado acá y este pendrive tienes que estarlo guardando para cada vez que el dispositivo se te apague se reinicie se descargue porque vas a hacer el Yelbre siempre desde acá así que lo vas a cuidar pero si de todas maneras quieres estar quitando el Yelbre del pendrive una vez que lo conectas al computador si te das cuenta a mí me lo reconoció como 3 unidades USB entonces cómo están los formateando cuál de ellas tengo que borrar para estar recuperando mi dispositivo bueno la manera más simple y segura y que te va a servir con cualquier herramienta con que hayas creado este pendrive tienes que venir acá al buscador y estar escribiendo CMD que es el símbolo del sistema el editor de comandos le hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos ejecutar como administrador y vamos a estar escribiendo Disk Park presionamos ahí y Enter todos estos códigos que vengan ahora te los voy a dejar en la descripción y luego tenemos que presionar List Disk para que haga una lista de todos los discos que están en el computador y acá vemos que efectivamente está en el que dice Disco 1 es el pendrive el que tiene acá por la capacidad obviamente yo lo reconozco allí luego escribimos Select Espacio Disk y obviamente allí el número del disco en el cual tú lo tengas identificado presionamos allí en Enter y después que nos diga que está seleccionado vamos a escribir Clean que viene de estar limpiando este dispositivo y una vez que finalice nos vamos a escribir ahora crear partición primaria así que le damos nuevamente allí a Enter y una vez que la haya creado si te das cuenta volvemos acá a nuestro equipo y ya lo ha reconocido como una sola unidad USB y ahora con tranquilidad la puedes estar formateando acá así que ya reconoció todo el almacenamiento le cambias todo lo que es el tipo de formato y el formato rápido nada más le damos allí a iniciar aceptar allí a la advertencia y una vez que finalice va a aparecer este mensaje en el cual nos va a confirmar de que el formato ya está completo de hecho vamos a abrir la unidad acá del pendrive y puedo venir acá a mi carpeta de descargas y por ejemplo estar copiando la IPA del jailbreak de Uncover vuelvo acá lo que es el pendrive y lo voy a estar ahora pegando y el proceso se va a realizar con toda tranquilidad es decir que lo ha detectado he recuperado la unidad así que ahí lo tienes y a continuación te voy a entregar un montón de consejos que te van a ayudar a tener la mejor experiencia en el mundo del jailbreak así que sigamos este método que acabas de ver a continuación no es el único de hecho lo puedes hacer también sin un pendrive directamente allí en Windows así que te lo voy a dejar allí y si quieres dueño de un computador con Mac OS también CheckRain ya es compatible con todo lo que es este sistema operativo incluso con Linux desde allí también lo puedes estar realizando y este sistema operativo en particular lo puedes instalar directamente en tu computador con Windows así que si te están sobrando unos 30 GB puedes crear una partición y allí estar instalando Linux y en este video yo te muestro cómo estarlo realizando paso a paso y sin errores y también cuando aparezca una actualización de la herramienta de CheckRain en este video yo te enseño cómo estarlo actualizando de la manera segura y sin errores y obviamente pueden ocurrir cualquier dificultad al momento de estar realizando este proceso por eso tengo esa parte 1 y parte 2 de soluciones de errores para que tengas la mejor experiencia y si por algún motivo no se llega a solucionar el error con ninguna de estas soluciones puedes estar restaurando y subiendo a la última versión de iOS que como acabas de ver en este video CheckRain ya es compatible con esta versión de software incluso puedes estarlo realizando con todo lo que es iMazing lo que son las copias de seguridad de esta manera respaldas tu información formateas el dispositivo va absolutamente limpio le haces el jailbreak y va a funcionar a la primera y si no quieres ocupar esta herramienta también puedes usar iTunes que es la oficial y gratuita que provee de Apple a sus usuarios y recuerda también que si llega el día en el cual quieres estar quitando el jailbreak para empezar otra vez bueno lo puedes hacer a través de este tutorial o incluso estar quitando el jailbreak para siempre todo eso te lo enseño allí y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak tutoriales reviews y noticias y semanalmente hay sorteos allí en mi cuenta de Twitter así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile nos vemos mañana con otro video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.